Este es un buen título para esta novela. Estoy tratando de salir de Río Gallegos, que llegué hace media hora o un poco más. Justo emboqué el último ómnibus que salía para Punta Arenas, hasta mañana no hay. Y estamos acá en este paso que se llama Río Chico. Y aparentemente, no sabemos si se va a poder cruzar o no, el agua está hasta acá arriba. Hay peligro de que el puente se vaya con el agua, entonces nos hicieron bajar a todos del ómnibus, para pasar el ómnibus vacío. Vamos a pasar todos a pie, y el ómnibus va a pasar vacío por si se va. Para los que piensan que mi vida es fácil, para los que piensan que esto es solo brincadera, Estamos con 4 grados de temperatura, que es un día, digamos, casi de verano para la zona. Ahí está toda la gente bajando el ómnibus. Los informativos. Está simpático, ¿no? A ver si se va al contrario y me lleva. Uy, hay una filita de camiones allá. Lo llegan a ver, todas esas cositas blancas son camiones. Para ustedes que se piensan que mi vida es fácil, no es fácil, no. No es todo brincadera. Y en el día en el día, hasta allá. ¡Me has terminado! Me hace años. Laags en la Saeng gefundenes. الس Administración. ¡Do sea efectivo! Ya está, no también. La altura se va a gekao. Ahora es que nos ha. ¡No, todo el pricing es � appearances. La zona. La zona donde se va a La zona la zona de la actividad,